Eh, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Kiros y estamos en un nuevo video de Pokémon Negro, estamos en el segundo episodio y esta vez vamos a seguir, creo que estamos en la ruta 19, así que vamos a seguir un poquito, a ver, aquí hay alguien, ¿Sabes que estoy buscando un Pokémon en la hierba alta? Si no quieres encontrarte con Pokémon salvajes, basta con invitarla, ok, uy, ok, seguiré su consejo. Eh, creo, tengo as, Navy, Navy, a ver, vamos a ver, la caja, ah, tengo un lótico de cepa, ok, no sé si dejar los combates ya que me faltan tiempo, así que, Toma, lo miraré, ok, lo miraré. A ver, un lótico de cepa, y vamos, buena, ok, está del dictado, el Navy ha ganado 18 puntos de experiencia, y seguimos nuestro recorrido hacia ciudad, hacia el pueblo ocre, ok, a ver, vamos por aquí, aquí hay una Pokéball, o una poción, a ver, ¿qué es? Una poción, ok. ¿Giro has encontrado una poción? Hola, ¿sabes que saltas desniveles? Vaya, así que sabes saltar esta clase de desniveles, increíble. Sí, pero como no, como no quiero saltarlo, voy a regresar, y me regresa, a ver, vamos a ver. Hey, ¿tú? Hola, me llamo Mirto, soy un entrenador bastante singular que quiere transmitir a los demás, a los demás lo maravilloso que es la convivencia entre los Pokémon. Hola, ¿y tú eres? Yo soy Kiros, bienvenido a la ciudad Eroge, Ecro, Ocre, ok, pues tu Navy parece bastante bueno, pero se nota que careces de experiencia. No se hable más, vete conmigo para una pequeña sesión de entrenamiento. Chon, 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 vamos a que nos entrene el hombre, hola. Hola, Nitro, por cierto, Kiros, ¿qué tal se encuentra tu equipo Pokémon? Los Pokémon siempre se viven por sus entrenadores, y tú no eres una excepción, así que bríndales todo tu afecto, mi casa está al fondo. Igual necesitas pasarte por el centro Pokémon, tú verás. Bueno, vamos a pasar por el centro Pokémon, ya que... A ver, esta serie se va a tratar de una guía, más que nada. Así que me voy a ir investigando los objetos ocultos, y creo que aquí tengo un objeto oculto al lado. Ok, 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 ok. Como verán, tengo una guía, o sea, tengo una libretita, con las cosas que les tengo que enseñar. Ok, he preparado este episodio muy bien. Vamos a comprar algo, vamos a ver qué tenemos que comprar. Eh, pociones, no sé, pero Pokéballs, creo que tengo cinco nada más. Vamos a comprar dos. Ya sé más o menos qué equipo quiero, así que no se los voy a contar para no spoilerles la serie. Así que vamos a pagar. Ok, al entrar al pueblo ocre y al lado del centro Pokémon, hay un... Uy, no sé cuál casa es. A ver, la casa del fondo. Ok, hay un anciano que nos dará una poción. Se busca de los próximos fondos teniendo su hábitat. Al principio el rancho era una mera zona de hierba alta. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un lugar Pokémon y muchos humanos habitaban en la armonía. Ok, este no es. Creo que es aquel lado. Ok. Oye, este es el anciano. Es curioso, puedes llevar un montón de objetos sin que te molesten nunca. Queremos obtener una poción. ¿Ven? Objetos ocultos en los pueblos, en las hierbas. Esa es la clase de guía que voy a tratar aquí. Que sea lo más completo posible. Ok, aquí ya me perdí. A ver. Uy, una papelera. La papelera está vacía. Muy bien. ¿Qué es esto? Me he visto que leerlo de frente. Torre de lo antiguo. Vamos a ver. Nitro, por aquí. ¿Qué tal si entrenáramos un rato? Ok. Por cierto, ¿se puede saber por qué tienes dos mapas? Ah, porque uno es de mi compañero. Ajá. Así que perderse a un amigo tuyo, sí. No sé lo que pasó por aquí acompañado de un Tepic, ¿sí? Si no me equivoco, yo diría que estaba entrenando la ruta 20. No, nada. Lo primero es lo primero. Vamos a darle el mapa a tu amiguito. No tienes más que seguir ese camino. Quizás te plantarás en la ruta 20. Ok. Vamos a la ruta 20. Y... Voy. Aquí son los primeros combates, creo. Un cruce de mirada es bastante para dar inicio a un combate Pokémon. Es la regla de oro de los entrenadores Pokémon. Ok. Mi primer combate. Solo con mirar a los ojos sé quién quiere liberar un combate. Me comes, que divinas. A ver, como ven, esto lo estoy grabando en la noche. Prepárate para un desafío más a manos de la joven leal saca a Patron. Ok, creo que no tengo que leer todo. A ver, Snivy. Látigo sepa. Látigo sepa. Toma. Toda la jeta. A ver. Si puedo, creo que los combates los pondré en cámara rápida. Si puedo. Tal vez no pueda. Porque son muchos combates, creen. A ver. Látigo sepa. Látigo sepa para terminarlo. Látigo. Listo. El amigo debilitado. El Snivy ganó 41 puntos. Subimos el nivel 8. Ok. Listo. Listo. Ok. Ganamos nuestro primer combate. Aquí hay nuestro segundo combate. Ven, mira, cómo mono es mi Pokémon. Qué mono es mi Pokémon. Bueno, ya lo vi, no quería pelear. A ver, ¿quién es? Chicas. Cúrlinar. Ok. La gata. Snivy. Ve a patearle el culo. Látigo sepa. Al final me voy a gastar. Látigo sepa, eh. Me lo voy a terminar. Uy. Me hizo bastante daño. A ver. Tengo... Están metidos. Bueno, 11 con esto. Toma. Bueno. Muy bueno. 40 puntos de experiencia. Ok. A ver. Creo que tenemos otro objeto oculto. Aquí en la ruta 20. Ok. No le voy a gastar una... Sí. Tenemos una Poké Ball. Esbo que es esta que está aquí arriba. Antes que nada vamos a darle una poción. A nuestro compañero. Uy. La bolsa. La bolsa. Eh. No. Poción. Empezar. Ivy. Ok. La retiramos. Ok. Poción. Kiros encontraron un antiparálisis. Oh. A ver aquí. Me hierve el alma. Vipatrak es el mejor. He vencido uno antes, ¿sabes? ¡Vamos! Prepárate. ¿Para dónde es Sofía? El joven se la saca. La Poké Ball. ¡Sniper! Ya sabes qué hacer. La Tigo Sepa. La Tigo Sepa. La Tigo Sepa. Es el mejor. Uy. Usó maldicioso. Mi defensa ha bajado. Saque el siguiente golpe que me dé. Bueno. Se me lo llega a dar. ¡Vamos! 77 puntos. Casi subimos al nivel 9. 64 me da. Ok. Este es un señor con el que tengo que hablar. Bueno, después. A ver. Por aquí. Bueno. Bueno, ahorita. Creo que... No, no, no. Vamos a... Todavía no vamos ahí. Quiero entrar aquí, pero no me acuerdo cómo. A ver. Y lo hago así. Pues... No, no puedo entrar. Ok, me devolví. Vamos otra vez. Espero que no me... No me salga ningún potomón. Ah. Aquí creo que no fue todo oculto. Esta. Aquí está. Pokeball. Ok. A salir de esta yerbalda. La... La roca de la izquierda. Una pokeball. Ok. Bueno. Vamos a hablar con el señor de una vez. No, porque... Vamos a pelear. Vamos aquí. Al rancho ocre. Ok. Hemos entrado al rancho ocre. Y creo que va a aparecer nuestro compañero. En nada. Ahora vamos a entrar por aquí. Aquí está. Bien. Oh, perfecto. Has venido a entrenar. Demuéstrame lo fuerte que te has vuelto. En guardia. ¿Ya quieres pelear conmigo? ¿En serio? Pero nada más hay un pokémon. Creo que tiene dos. Ok. A ver. Vamos a prepararnos. Entrenado. ¿Quién? Saca Tepic. En serio. Me lucí con el nombre. A ver. Tepic nivel 8. El mío también es nivel 8. Creo que le hará más daño. La caja que el otro sepa. Pero por si acaso vamos a comprobarlo. Toma. No le he hecho nada daño. A él le usó el placaje. Y sí me hizo bastante a mí. A ver. Creo que me va a ganar en esta. Placaje. Buena. Usaba también placaje. Me va a ganar en esta. Tengo que usar una poción. Buena. Usó el látigo. ¿Crees que me bajé 12 puntos de chingazo? Ok. Vamos a apostar. Placaje. Y he usado el látigo. Con el siguiente golpe que me dé me mata. Golpe crítico. Golpe crítico. Vamos. Vamos. No. Usó el látigo. Ya. Ya fue. Ya fuiste. Ya fuiste. Ya fuiste. Ya fuiste. Placaje. Vale. Nos hemos salvado. Por nada. Ganamos. Subimos a nivel 9. Y listo. Uy. Ya casi subimos a nivel 10. No puedo creer que haya perdido. Tengo que pedir perdón a mi compañero. Nos da 800. Aunque no sé qué es. ¿Quién? No está mal. Se nota que piensas en cómo extraer todo el potencial de tu Pokémon. Visto lo visto. Sé que puedo contar con tu apoyo. Por cierto. ¿A qué has venido? Ah. Un mapa. Ok. Le entregamos el mapa. ¿Quién? Mi hermanita es genial. Muchas gracias por haber sido de gran ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Ya decía yo que aquí veía a Jaleo. ¿Cómo es que estabas liberando combate? ¿Qué gusto ser joven? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? El dueño de este rancho, chaval. Aquí al lado de mi señor esposo. Dueña. Después de un duro combate. ¿Qué Pokémon debe recuperarse? ¿No? Pues anda. Toma esto. Kiros obtiene una poción. Ok. Kiros ha puesto en el botiquín. La, la, la. Tú también. Un poción puede sacarte de un apuro si en el centro de Pokémon te queda lejos. Dueño. Por cierto. ¿No habías visto aquí mi otro hater? Llevo un rato buscándolo. No sé dónde se han metido. Me tiene algo preocupado. Pero es que siempre van los dos juntos a todas partes. Y esa es la primera vez que no. Pero tú estás oyendo que estás algo preocupado. Te das cuenta que a lo mejor no volvés a ver nunca. ¡Qué cruel! Vale, muy bien. Yo lo buscaré. Échame una mano. Oye. Eso ha sido muy cruel, ¿eh? ¿Pero por qué se pone así? Seguramente estará jugando a algún lugar del rancho. Bueno, tienes toda la razón. Bueno, si tu crees un Pokémon está herido, dímelo yo ahora que se recupere. Ok. Vamos a buscar a su Pokémon. Pero antes que nada. A ver, vamos a ver por aquí. Por aquí. Uy. Creo que si sube, encontraré a su Pokémon. Pero. Pero antes de nada. Vamos a ver la librecita. Uuuu. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. A ver, dirás. ¿No has estudiado nada? Sí, sí. Sí lo he estudiado. Ahí. Ok. Esto no me lo venía a venir. No lo venía a venir. A ver. Mi Pokémon ya está dañado. Debí recuperarlo por la dueña del rancho. Muy bien. Ok, sacamos a Purlion. Y nosotros sacamos a Sniper. Tengo que capturar a otro Pokémon. Y en este rancho capturaré a dos. La Tegocepa. Ok. La Tegocepa buena. Esa dañazo. La Tegocepa. Me quedan siete. Me quedan siete, siete, siete. Dañazo. Uy. Y ahora lo tengo muy tocado, eh. La Caje. Buena. Tegocepa de tres puntos. Subimos a nivel diez. Aprendimos repetición. Y... Tiene otro Pokémon, Raya. Es un tipo de bicho. La Tegocepa. No, es muy eficaz. Ahí. Me va a ganar en este. Pulsar. Porción. Vamos a la porción. Ok. Uso placaje. Nosotros usamos placaje también. Toma. Uy, le hicimos bastante daño. Fue muy inteligente de nuestra parte. Usar poción. Ok. Un golpe más. Y ya. Y si probamos repetición. A ver, veamos. Repetición. No sé qué hace repetición. La verdad. Placaje. Placaje. Ok. Vamos a que pegue. 34 puntos. Experiencia. Ganamos. Y necesito un segundo Pokémon. Ok. Aquí. Aquí veo unas piedras. Si bien no recuerdo. Al salir de la llave. Ah, está aquí. Y el objeto. Uy. Que sea Riolu. Que sea Riolu. No hay rol. La verdad. Esto no me interesa. Nada de nada. No. Pues no era Riolu. A ver. Aquí lo tenemos en la Poké Ball. Ok. Ponemos el último objeto. Que sea Riolu. No. Tampoco es Riolu. A ver. No me interesas. Escapamos. Me interesa Riolu. 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 Aquí voy a ser un buen trato. Vimos. Uy. Más que nada. Tengo que curar a mis Pokémon. Vamos a curarlo. Ok. Descanso un poco. Y tenemos que capturar a Riolu. Ok. Así que. Hasta que no lo encuentre a la hierba. Haré una pequeña transición. Así que nos vemos. Enseguida. Te busco cojones. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh. Este también lo quiero operar. Este lo quiero capturar. Así que vamos. A capturarlo. Un látigo sepa. Un látigo sepa. No. Le he hecho mucho daño. A ver. Tornado. ¿Qué tiene tornado? Me lo quedo. Me lo quedo. Placaje. Toma. Pum. Otro más. Otro más. Otro más. Que te destrozo. Que te destrozo. O me destrozan a mí. Primero. Ok. Placaje. No uses torno. Me cago. Uno. Me dejó uno. Ok. Un ataque bajo. Una bolsa. Pokeballs. 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 Estamos a una Pokeball. Y lo atrapamos. Uno. Dos. Tres. Buena. Capturado. Un Pitbot. Pitob. No sé cómo se pronuncia. A ver. Pokemon. Pichón. Es un Pokemon muy despistado. Aunque recibe órdenes de su entrenador. Se lo olvidan. Y se queda ahí esperando. Ok. A ver. No tiene más. No. ¿Quieres poner en el mote? No. La verdad no. Ok. Sigamos en nuestra búsqueda de Pi... De Riolu. Riolu. Sí. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Es macho. Sí. He estado aquí como unos 20 minutos. Te lo juro. Tenemos que ser muy cuidadosos. De no matarlo. Sí. De no debilitarlo. De tener ataque rápido. Nosotros usamos el placaje. Hostia. A la que la dejamos. Ok. No la jugamos. No la jugamos. No la jugamos. No la jugamos. Con Pokeball. Uy. Atajo. Atajo. Esa. Eres mío. Tienes que ser mío Riolu. Tienes que ser mío. Ok. Quédate ahí. Quédate ahí. Uno. Dos. Sí. Ah. Por fin. Ya me había dado por decirlo. Digo. Apago esto y después lo hago. Ok. Altura. Peso. Pokémon. Emanación. Tipo lucha. Riolu. Número. Número de Pokédex. 033. Se comunica con los suyos mediante la emisión de una sonda que cambia de forma en función de los sentimientos. O sea, Laura. ¿Quieres ponerlo en meta? No. A mí me encanta el nombre de Riolu. Ok. Bueno, ya después de haber hecho esto. Dice, ¿a dónde se habrá metido Heide? Sospecho que está aquí arriba su compañero. Pero es que Heide se habrá perdido en la... Sí, vamos a mirar. Pero antes de eso. Vamos a recuperar un poquito nuestros Pokémon. Ok. Ya que hayamos capturado a Riolu. Tenemos a Pitbot. Ah, maldita sea. Un Pitjot. A ver, ¿cómo te llamas compañero? Siempre me equivoco en el Star. Pitbot. Pitop. Naive y Riolu. Pitop. Ok. Vamos con nuestro compañero. Vamos con quién. Dice, pero este rancho es enorme. A ver si te vas por aquí. Uy. Vamos a pelear. Hola. Ey, tú, no me caras. Tu cara no me suena. Vamos a echar un combate. O sea, porque no me conoces, vamos a echar un combate. Ah, que es un conserja, aparte de eso. Pero aparte, ¿por dónde se fue a manos de limpia? Limpiador. Diopolo. Ok. Ok. Tienes a un... Limpiador. Yo tengo un Snipish. Snipish. Navy. Ok. Me encantaría probar repetición. No sé qué acabo de hacer. Repetición es de atrapada. Ok. Placaje. Ok. Ok. La Ativa Sepa. Es un tipo normal. Así que creo que le va a hacer daño a la Ativa Sepa. Ok. O sea, me ha hecho daño. ¿Cuántos Pokémon tenía él? Creo que nada más tenía uno. Ok. Debilitado. 60 puntos de experiencia. Nivel 11. No prendemos ningún ataque. Ok. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos por... Que quiero utilizar Tornado. Ok. Sacaba Maret. Tornado. Buena. Buena, buena, buena. Ok. Creo que sería... Mejor cambiar de Pokémon. Que no le ha dicho nada de daño. Vamos a ver por Riolu. Nivel 5. Contra un nivel 6. Vamos por Riolu. Riolu. Que le tiene ese ataque rápido. Yo uso Placaje. Nos puede paralizar. Así que hay que tener cuidado. Ataque rápido. Está majo. Hizo daño. Le hizo daño. Ok. De nuevo ataque rápido. ¿O más? Ok. Vamos bien. Vamos bien. Onda Trueno. Ya nos parlió. Raios. No nos podemos mover. O tal vez sí. Sí. Tú puedes Riolu. Tú puedes. Dame uno más. Uno más. Uno más. Por favor. Uno más. Eso. Ahorita te curo. Nivel 6. ¿Aprendemos algo? Contador. Es un buen ataque. Ok. Antes de seguir. Curamos a nuestros Pokémon. Tengo que tener un antiparalisis aquí. Usamos con Riolu. Poción. Tengo una nada más. La voy a utilizar con Nive. Ya que es mi Pokémon más fuerte. Ok. Creo. Que por aquí. Está el perro. Ok. Toma eso. Tú puedes ver. Me di bien. Me di bien. Antiparalisis. Ok. A que. Esto de que un Pokémon desaparezca. Sí. Porque sí es muy raro. Espero que no le haya ocurrido nada malo. Uy. Me equivoqué el botón. A ver señal. Por aquí. Uy. Creo que tengo que enfrentar a este entrenador. Que también voltea para atrás. A ver. Que te destrozo. Venga. 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 Para atrás. Es tipo normal. Sí. La he hecho mucho a él. Uy. Mordisco. Mordisco. Creo que es tipo siniestro. Ok. Listo. Para saber. Acabo con Patra. Seguimos nuestro camino. Ay. Es lo chan. Aquí más. Es hay dock. Tipo. Ya la tengo sepa. Hostia. Hay un crítico. Ok. Casi subimos el nivel 12. Casi. Ok. Ya. Tras. Ok. Quería esto. Un ataque X. Ok. Nos vamos. Uy. A ver señor. Y. Escapamos. Ok. Como decía. Vamos por aquí. Por aquí. Uy. Aquí uno fue. ¡Eh! Oye. Dejen de seguirme. ¿Has oído eso? Voy a buscar por los alrededores. Tú alentrate un poco más en la espesura. Bueno. Si te veo mover. Tal vez. Uy. Enside dock. Enside dock. A ver. ¿Saben que de momento. No quiero luchar. Ok. De momento no quiero luchar. Lo que quiero. Es seguir con la historia. Y encontrar todos los objetos posibles. Uy. Si nos vamos todos así. Oye. Oye. A ver. Si seguimos así. Nunca voy a acabar. Ok. Ok. Aquí está el Pokémon. ¿Quién? Ese grito. Ok. Menos mal. Voy corriendo a decirse a los dueños. Tú quédate aquí con él. Maldito cobarde. Entrometidos. Soy un mendor del equipo Plasma. Que instiga terror en los corazones. Conocer al equipo Plasma, ¿no? No. ¿Cómo que no? El equipo justiciero que hace dos años se propuso conquistar de Celia para liberar a los Pokémon. No importa. Los necios jamás podrán comprenderme. Sin embargo. Estaba persiguiendo Pokémon Hader cuando me he perdido y he venido a parar aquí. Me he encontrado un chaval y todo por tu culpa. Aún así toma esto. ¿Qué me has dado? Frustración. Ok. Van a repetirse. Adiós. Ok. Hola. Hey. Hey. Yeah. Ok. Ahí viene la dueña. Ah, no. ¿Quién es el dueño? Dueño, ¿qué haces aquí tan lejos? ¿Tú solo estás bien? ¿No te ha pasado nada? Ok. Ven a tu perro. Ok. Podrías haber quedado sin tu Pokémon para siempre. A ver si le cuidas mejor. ¿Qué le pasa a ese güey? Es como si hubiera perdido un Pokémon. ¿Le pasa algo a este chico? Parece tener un miedo a perder a los Pokémon. Que no es normal. Bueno, Hader. Vamos todos. Están esperando. Ok. Ah, sí. Me dejan aquí. ¿Y yo qué? Creo que aquí ya no hay nada. Creo. Suspecho. A ver. A ver, señor. Nos despedimos en el pueblo. Así que vamos por aquí. Y por aquí. Por aquí. ¿Listo? Porque ya no hay nada, ¿verdad? Antes de irme. Quiero. Ok. Vamos a hablar con estos señores. Bueno, gracias por si no llegar a ser por tu equipo y por ti. Eres genial. Que no sé el que está. Aquí está la señora. Ok. Vamos a recuperar nuestros Pokémon. Y vamos a despedir el episodio en el pueblo. Pero antes de nada. Sé que me he pasado algo. Pero no recuerdo qué. Viene un objeto por aquí escondido. En el rancho. En las piedras. Necesitamos encontrar unas piedras. Al salir de la hierba alta. Pero por aquí no hay piedras. Rancho ocre. Si entro aquí todo estaría en el rancho, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos por aquí. Por aquí. Al salir de las piedras altas. Al salir de las piedras. Podrás. Encontrar. Un objeto. No estuvo repelando, ¿verdad? Porque esto me serviría muy bien. Por aquí no hay nada. A ver, señores. ¿Para qué? Tiene que haber algo. Ok. Como decía. Por aquí tiene que haber algo. Que me enterramo en cada rato. Pero no hay piedras. Me habré equivocado. ¡Me cago en la! Ok. Después de haber no encontrado nada. Espero que nos vamos. Aquí no hay ningunas piedras Ok, vamos por acá, así nada Por aquí, 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 por aquí Aquí tampoco se caiga nada Y yo creo que nos vamos ¿Nos vamos? Sí, nos fuimos Ok, después de haber investigado bien el rancho, nos vamos De nuevo al pueblo ocre De estar ahí Este señor no nos deja pasar ¿Qué es esto? Es como posible la muchachada se pase por aquí, como Pedro en su casa Ok, ah, no nos deja pasar si no tenemos una medalla Ok, ok, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí Ok, nos vamos Regresamos al pueblo Uno, dos Estoy por aquí Pueblo ocre Hola, compadre Misto, ajá Veo que has entregado más para tu amigo En tampoco tiempo tanto como tú Equipo Pokémon ya estáis casi irreconocibles Dejámonos de entrenamiento Si entonces prefiero que me eches un cable al Si quieres que me, quieres me ayuda A ver Este No sé si dejarlo aquí O vamos a ir a ayudarle Ya que Sí, yo creo que vamos a ayudarle Y ya después vamos a por la medalla Ok, vamos a ayudarle Uy, aquí hay algo Velocidad Ok, lo vamos a dejar aquí Ya que en el siguiente capítulo vamos a ir por la medalla Así que nos vemos Hasta la próxima Si les gustó este episodio Espero que le den like Lo compartan Se suscriban si quieren más de este contenido Bueno, nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Bye